¿Qué pasa con los clientes? Francisco, pero bueno, aquí está Francisco, pero realmente nosotros en nuestra línea de productos, pues arriba del 90% de lo que nosotros manejamos de manera directa o indirecta tiene que ver con la cuestión del manejo de los motores. Un CCM justamente pues es eso, un centro de control de motores y el CCM puede tener estos tres diferentes tipos de arranque. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de arranque? Los sistemas de arranque de motores básicamente son tres, ¿no? Lo que denominamos tensión plena o DOL en inglés, direct overlap. Esta es la solución más simple que sigue existiendo. ¿Cuál es su característica? En la sección de los motores, este término de torque, voy a hablar muy brevemente de él, pues es realmente la situación de la cantidad de par de torque que tiene un motor para mover una carga. La realidad es que los motores bajo diseño están diseñados para dar un par de torque y ese par de torque después se dimensiona en lo que nosotros conocemos potencia. En donde la potencia, dependiendo de qué lado del mundo se maneje, pues son los famosos HPs o los famosos kilowatts. Entonces, este sistema se basa principalmente en el hecho de que cuando cerramos el contactor, cuando cerramos el contactor, le damos toda la tensión. O sea, no hay manera de controlarlo, no hay manera de hacer rampas ni nada por eso. Ingeniero, ¿puede poner la pantalla completa? Lo que pasa es que no se ve toda la pantalla, si es posible. No se ve toda la pantalla. A ver, déjame ver. Se ve. Si la tenía. A ver, aguártame. Pantalla. Pantalla completa. A ver, permíteme, déjame hacer algo. Ahí ya puedes, Julio, nomás en el botoncito de arriba en el cuadrado. A ver, es que lo que tengo yo aquí, es que tengo doble pantalla. Ah, ya, ya. Entonces, yo creo que por eso es, permíteme. Déjame desconectar el sistema de doble pantalla. Solo pantalla de PC. Y aquí le damos. Vamos. Un rosa suma. A ver, creo que si la ven completa, ¿no? Sí, Julio. Ok. Bueno. Se ven las diapositivas del lado izquierdo, o sea, no está la presentación en PowerPoint. No está la presentación. O sea, cuando haces la proyección. Se supone que sí la estoy pasando. Muy delicadito ese René, ¿no? Si no, como estaba, estaba bien, Julio, ¿eh? Bueno. No, no te preocupes. Este, bueno. Entonces, aquí la situación es que el arranque de atención plena nos va a dar lo que viene siendo justamente todo el torque. Insisto yo mucho en el torque, este, porque es uno de los efectos más importantes en los motores que no estamos acostumbrados a hablarlos con los clientes. Entonces, de hecho, para acabar este tema, lo primero es el torque, lo segundo, y lo segundo es la potencia. Y sobre la potencia se hacen todo lo que viene siendo el cálculo de cualquier sistema de protección. Entonces, pero lo principal es la capacidad de torsión que puede tener el motor para mover la carga. Entonces, tomando eso en cuenta, el arranque de atención plena, en un instante, dato de torque, dato el 100% del torque. ¿Cuál es, digamos, este, una, un contra de este tipo de arranque? Independientemente del control y todo lo demás que vamos a ver más adelante, es el estrés mecánico que sufre el equipo. Porque al poner todo el torque, toda la potencia, en un instante muy pequeño de tiempo, pues los engranes, este, se ven afectados mecánicamente con un alto par de torque. Es como si nosotros, por ejemplo, imagínense que nuestro carro no tuviera las velocidades. Es realmente un carro con velocidades estándar o automático. La función de los diferentes pasos de la caja de velocidades es justamente ir acelerando y darnos el primer par de torque mayor a la menor velocidad. Esa es otra regla física mecánica, menor velocidad, mayor par de torque. ¿Verdad? Después tenemos lo que viene siendo los arrancadores suaves. En este caso, pues, en nuestra marca serían los SMC, los Off Starters. Aquí prácticamente es algo muy importante, es que el arrancador, a diferencia del variador, solamente trabaja con la forma de onda de la tensión. Obviamente hay una relación que la vamos a ver más adelante en relación con el torque y, por supuesto, con la corriente. Pero lo único que trabaja es con la parte de la forma de onda de la tensión. No controla la corriente de una manera directa. Ventajas es de, este, de bajo, relativamente de bajo costo. Es más caro que un arrancador, pero es más barato que un variador. Su costo de instalación también es muchísimo menor y la parametrización, parametrización es más sencilla, ¿no? Este, tiene un menú bastante simple, al menos en el, en el SMC que nosotros manejamos. Este, y bueno, podemos hacer diferentes tipos de arreglos, ¿no? De hecho, aquí lo muestra la, el slide. El SMC, pues tiene 17 modos programados. Aquí ya está basándose principalmente en lo que es el SMC 50. Y ya tenemos diferentes tipos de arranques, ¿verdad? Diferentes tipos de rampas y cosas por el estilo. Insisto, tensión plena no tiene absolutamente ningún, ningún tipo de control. Después vamos con el variador de velocidad. El variador de velocidad, como ustedes ya saben, y esto es importante, este, para ti, Raúl. Pues es el, el equipo de control de motores más sofisticado que existe hasta el momento. Aquí no vamos a hablar de, de los motores, de los motores servos. Porque, bueno, se manejan de otro, de otro diferente. Es un motor de imán permanente, no es jaula, no es jaula de ardilla. Y bueno, pues su diseño es diferente, su diseño, su conceptualización es muy diferente. Estamos hablando de motores de propósito general. El variador de velocidad, bueno, se compone principalmente de tres etapas, ¿no? Lo que viene siendo la etapa de entrada, la etapa de conversión a CDC, yo, este, y posteriormente la etapa de potencia de salida que es el famoso bus de EDC, ¿ya? Este, por, por esas características, principalmente porque el procesador controla la parte de EDC y luego la convierte en el famoso PWM. Es lo que le permite al variador de velocidad tener un control mayor en lo que viene siendo tanto la tensión como la corriente, ¿no? Entonces, es más eficiente. En contras, en cierto, en cierto aspecto requiere mayor habilidad para ponerlo a punto. Simplemente en este, pues es cuando se hablamos, este, del concepto del tuning, que es ponerlo a punto. En un arrancador suave no existe eso, ¿verdad? Y se tiene que tener mayores consideraciones para poder seleccionar bien la aplicación. O sea, algo que estamos viendo ahorita y es generacional es que la mayoría de los clientes jóvenes, pues, están decidiendo más por esta tecnología, por variadores de velocidad. Y en ocasiones sin necesidad, ¿no? La idea de, justamente, esta plática, perdón, es darles la información necesaria para que ustedes tengan en la mano, este, la manera de influir en la decisión del cliente para que tenga lo necesario. O sea, no porque sea el control industrial diga, no, no, no vendan variadores, para nada, ¿no? O sea, pero simplemente es que sepan que existe algo más. O sea, no creo que, o al menos no creo que en mi tiempo de vida vea yo desaparecer los arranques a tensión plena, porque va a seguir existiendo aplicaciones para tensión plena. Otro cambio importante, este, sobre todo para los que no están muy duchos en esto, es la cuestión del manejo de la frecuencia. Tensión plena y los arrancadores suaves siempre van a estar, este, siempre lo, siempre lo van a estar, este, manejando a través de 60 Hz. Es decir, siempre se va a tener la frecuencia base, la frecuencia base, o sea, no va a haber, este, oye, este, ahora lo quiero más suave, más rápido, nada. El arrancador sí hace cierto manejo de la frecuencia, pero solamente bajo el periodo de la rampa de arranque o desaceleración, y esa sí es programada. El 90% de las aplicaciones que me ha tocado es el, el paro es por coaster, que significa por inercia, o sea, simplemente el equipo se desconecta, y el motor hace su rampa de desaceleración, pero ni, por inercia, sin ningún control, ¿no? Entonces, esa es una, una, una diferencia muy importante. Bueno, vamos a ver cómo van a funcionar cada uno de estos métodos. Buenos días, buenos días, buenos días. Tenemos un control, pero cuando a un contactor le ponemos un relevador de sobrecarga, sobrecarga, eso se le denomina arrancador. Ahorita con los elementos electrónicos existentes, como el E300, pues entonces el equipo se vuelve un poquito más inteligente en ese aspecto. Podemos estar viendo la corriente, la tensión, el factor de potencia y cosas por el estilo. Un CCM IntelliCenter, por ejemplo, este tipo de, de información, ya lo traen embebido, lo que viene siendo un arrancador y un variador. O sea, ya podemos ver la, la tensión y la corriente por fase, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, con los relevadores E1 o inclusive otros anteriores, se tenía que agregar una tarjeta y esa era limitada a entradas-salidas. Este, ahora ya con el E300, por ser un relevador inteligente, el mismo relevador, ya nos puede decir, este, cerca de 100 cálculos eléctricos que lo podemos manejar por la red, ¿no? Me regreso a lo que viene siendo las características físicas, o más bien del manejo de la tensión de lo que viene siendo este tipo de arranque. Cuando nosotros solicitamos el arranque, todos los motores, dentro de sus tres etapas que existen, existe un torque para matar la inercia del rotor en reposo. O también se denomina a este rotor bloqueado. Esa es la cantidad de energía mínima que necesita para poner, para poder matar la inercia inherente y sobre todo si está montado, obviamente, con la. En ese momento, el motor demanda muchísima corriente. Esa corriente puede llegar de ser 6, 10 o hasta 12 veces la corriente nominal, también conocido como FLA. Ahora, ese es importante que ustedes lo tengan presente, este, que este en inglés es el full load amperage o corriente de tensión plena. Ese es un dato de placa que se encuentra en los motores. Y la otra es el multiplicador del factor de servicio, el cual significa que cuando llega a la corriente plena, todavía nos puede dar un porcentaje más de lo que viene siendo la corriente. Por ejemplo, el factor de servicio de 1.15, pues significa que nos va a dar un 15% más de torque durante un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo en lo que viene siendo NEMA, significa que esa sobrecorriente la puede soportar el motor durante un minuto cada tres minutos. Esa es la regla de NEMA. Entonces, es importante que cuando se solicite o se especifique el motor, pues no se sobrepase de esa corriente, ¿no? Entonces, arranca tensión plena, le damos todo, no hay prácticamente control de nada. El relevador de sobrecarga no se encarga de controlarlo, no tiene capacidad de controlarlo, más bien de estarlo verificando, estarlo revisando. Y si hay algún problema, lo manda a parar, pero no lo controla. Eso es muy importante mencionarlo. Y aplica el 100% del torque. Al aplicar ese 100% de torque, pues obviamente también se está aplicando el 100% de la corriente. Ahorita es cada vez más raro ver arrancadores a tensión plena arriba de 25 caballos. O sea, en el tiempo que llevo, no he visto contactores verdaderamente grandes. Y cuando existen es porque es un arreglo estrella delta. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra plática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Julio. Bien. ¿Sí estás ahí, Raúl? Ok. Bueno, vamos a pensar que sí. Entonces, vamos con el siguiente tipo de arranque, que es el variador de velocidad. El variador de velocidad es, este convierte la línea de entrada en alterna a un voltaje directa. Que ya el procesador interno lo vuelve a mandar nuevamente en una forma de pulsos cuyo valor RMS es muy parecido al voltaje de alterna. Porque al final lo que necesita ver el motor es la forma senoidal. Entonces, esos pulsos se denominan PWM o modulación por ancho de pulsos. Aquí pueden ver un esquemático de lo que viene siendo esas tres etapas. Lo que es el convertidor. ¿Verdad? Lo que viene siendo el filtro y la parte de salida. En la entrada, la mayoría de los variadores utiliza un puente rectificador de onda completa. Por esa razón, ustedes ven seis diodos. Dos diodos por cada media forma de onda por fase. Entonces, dos diodos es de la fase 1, otros dos de la fase 2 y otros dos de la fase 3. Entonces, cada diodo en conjunto rectifica una onda completa de cada fase. Posteriormente, el procesador dispara los IGBTs que son la salida del variador también a medio ciclo. Entonces, nuevamente tenemos los famosos seis IGBTs y ahí es donde ustedes van a escuchar. Ah, pues, ¿qué tipo de variador es este? Ah, bueno, pues es de seis IGBTs. En medio de atención, por ejemplo, eran famosos back-to-back de 12 IGBTs. ¿Verdad? Entonces, y también escuchamos, oye, ¿trae el séptimo IGBT? Ah, pues el séptimo IGBT es el IGBT que se utiliza para dar el dren de la regenerativa. Yo no soy el de variadores, pero ya varios de ustedes ya saben qué significa esto. El motor se paró, empieza a regenerar, esa corriente puede llegar a la parte de salida y dañar el variador. Entonces, el séptimo IGBT se activa, es un dren para mandar esa energía hacia tierra o hacia otro lado fuera de la electrónica. Eso es prácticamente lo que significa el famoso séptimo IGBT. Obviamente, toda esta electrónica cuesta. Toda esta conversión y reconversión y oscilación, pues cuesta, ¿no? Pero el valor agregado es que podemos controlar todo en todo momento, ¿no? Entonces, si tuviéramos la curva de arranque de este, este, del mismo motor con un variador de velocidad, pues prácticamente no existe el pico de arranque que veníamos en tensión plena. El último sistema que manejamos, pues es el arrancador suave. Como ya se les comenté, este, el arrancador suave, este, su electrónica solamente maneja la línea de tensión. No tiene mucho control en la relación del torque, pero ahorita vamos a ver qué se puede lograr, ¿no? Para esta conversión se utilizan tres pares de SCRs, ya es otra tecnología de, este, de electrónica de potencia. También en consideración back-to-back, es la misma historia. Este, un SCR se encarga de una parte de, la parte alta de la forma senoidal, y el otro SCR se encarga de la parte baja de la onda senoidal. La diferencia es que va siendo cortos. No es un PWM como tal, porque no hay modulación. Simplemente prende y apaga la parte proporcional de la forma de la onda de la tensión. En pocas palabras, se podría decir que estás haciendo un switcheo rapidísimo para ir dándole pequeños piquetes al motor, para ir matando su torque e ir controlando la velocidad. De hecho, en uno de los parámetros del, del, este, del arrancador, hay un parámetro que se llama kickstart, que significa, este, patada de inicio. Esa patada de inicio que se programa es cuando la aplicación requiere matar muchísimo la cuestión del torque, pues entonces le estamos dando por un tiempo toda la forma de onda, como si fuera un arranque a tensión plena para matar esa inercia, y después empezamos a controlar la rampa. Algo muy importante, y este, sobre todo para aquellos que estamos empezando con esto, es que el arrancador suave, su finalidad es llegar a 60 Hz. Entonces, este no tiene control de velocidad en medio, solamente va a ser control de velocidad de la rampa de arranque y la rampa de desaceleración si esta se programa. En medio no puede hacer un PID, no puede hacer manejo de flujo, etcétera, etcétera. Entonces, su finalidad es llegar a 60 Hz. Entonces, prácticamente es la etapa de electrónica empieza a funcionar cuando programamos el arranque, de una vez que llega a la frecuencia, hace el famoso bypass, que no es más que entre en unos contactores para que el motor siga trabajando en tensión plena. El pico de arranque, generalmente considerando en un arranque de tensión plena, será disminuido aproximadamente un 40%. Sí significa un ahorro, pero no es un ahorro tan significativo como podría ser un variador, pero esperen. ¿Qué significa meter un variador si vas a meter, en el ejemplo, un sistema que al final lo vas a mandar a 60 Hz? Entonces, estás comprando una tecnología más costosa para hacer un arranque que lo pueda hacer un sistema de menor costo, ¿no? Entonces, sigue esto utilizándose y pues, ah, este, tan es así que se sigue metiendo en los variadores, que digan los ECMs, ¿no? Entonces, otra situación es que, este, al ser la electrónica utilizada solamente en el tiempo de rampa de subida o de bajada, el equipo no ocupa inductores, no ocupa filtros, no ocupa, este, terminadores y produce muy poco armónico. De hecho, el único momento que genera el armónico es cuando hace su rampa de sal, de, este, de apertura, su rampa de arranque y si está programada, insisto, la, la, la rampa de frenado. Es el único momento. En pocas palabras, cuando entra la electrónica es cuando se puede generar armónicos. Una vez dentro del bypass, es tensión plena y no se requiere más. Entonces, no, no, no necesita cables especiales ni nada por el estilo como un variador de velocidad, puesto que el variador de velocidad la salida de PWM es, este, durante todo el tiempo que esté trabajando el motor, esa es permanente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, la tecnología que se utiliza aquí a la salida, pues, generalmente van a ser SCRs o IGBTs, dependiendo de la, de las capacidades. Ahora, lo que controla el voltaje, con el control de voltaje, se controla el torque y la corriente, pero no se controla, se controla bajo la siguiente premisa. En el porcentaje del cambio del par del motor, este es aproximadamente proporcional al cuadrado del voltaje del cambio aplicado. Si yo quiero mayor torque, pues, entonces tengo que ponerle más voltaje. Así de simple, ¿no? Porque yo no tengo control sobre la corriente, lo tengo sobre, sobre el voltaje. Es por esta razón, es por esta razón, que nosotros no podemos hacer demostraciones de arrancadores, este, sin la carga conectada, para poder ver, este, cómo es el arranque. Porque el equipo necesita ver la corriente que está consumiendo, a través de la carga, de la inductancia del motor, para poder hacer el cálculo de torque. Entonces, es complicado. Nuestras presentaciones se basan principalmente en la nariz, que no ocupa más que 110. Y lo que mostramos son los parámetros, dónde estarías metiendo las rampas, y la conectividad por Ethernet, o por la, o device, o control, en lo que sea, ¿no? Pero no podemos arrancar, no podemos enseñarle al cliente, apriete y va a arrancar el motor. A diferencia de un variador de velocidad que sí oye, que empieza a zumbar, el arrancador, si no tiene la carga, inmediatamente se va a fallar. Porque el algoritmo no, no puede proceder. Después, la corriente es directamente relacionada con el voltaje aplicado al motor. Entonces, si tenemos una relación de, no sé, de 615, de digamos, de 100 amperes, ah, bueno, pues entonces por cada volt que estoy subiendo en el bus, en el bus de línea de 480, pues entonces voy a tener la misma relación proporcional a la corriente que corresponde a ese bus. Entonces, por esa razón, los arrancadores suaves vienen en rangos. A diferencia de un variador de velocidad, que ustedes pueden comprar un variador de velocidad de 300 caballos y arrancar un motor de 1 cuarto de caballo, los arrancadores suaves por esa relación de voltaje corriente necesitan ver forzosamente ese retrofide corriente. por eso vienen graduados en diferentes en diferentes rangos. Entonces, un motor que empiece en 90 amperes, pues jamás va a poder arrancar o jamás va a poder manejar un motor de 5 amperes porque no alcanza a ver este, no alcanza a ver la corriente para controlar y decirle necesito más voltaje. Obviamente tenemos la solución para ese motor de 5 amperes que ya no sería un flex, ya sería un SMS3. Ya sin comunicaciones, programación por dispatches y todo lo demás. Y también, pues hay una relación comercial en el cual ese motor debe de no ser tan crítico ni tener necesidades de comunicaciones como para que sea completamente standalone, ¿no? Entonces, son de esas cosas que tenemos que ir limando en la cuestión comercial pues para no decir ah, no lo tengo. O sea, no todo, estamos demasiado acostumbrados a que todo sea por ejemplo SMS Flex, ¿no? Y, ah, no, pues un motor de un cuarto de un caballito no me interesa, no, tenemos la solución pero obviamente no entra en un SMS Flex, ¿no? Entonces, cuando el voltaje trabaja en la misma rampa el voltaje completa o limita la proporción de arranques limitados por la corriente. Entonces, esto también nos lleva al hecho de por qué existen los rangos. Entonces, yo tengo 480 pero mi módulo es de 100 amperes empieza en 90. No puedo hacer nada abajo de 90. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es este un poquito cómo maneja lo que viene siendo la relación del toque, torque en relación a la velocidad. Esta es la curva natural del motor. Es otra cosa que, bueno, yo invitaría a nosotros como especialistas, bueno, cuando me encargaba de motores, pues esto te da muchísima información acerca de la curva del motor. para poder hacer una buena selección, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente la curva? Y otro secreto relativamente que ustedes, muchos de ustedes ya lo deben de saber o si no, pues ahí les va. El mayor torque que recibe un motor va a estar entre el 90 y 95% de la velocidad. De esa capacidad. El mayor torque va a estar entre el 90 y 95% de la velocidad de esa capacidad. Es decir, uno de 900 RPM efectivamente va a manejar más torque porque cumple el hecho de que es menor velocidad, mayor torque. Pero aún así, cuando llegue cerca del 95, del 90% de esa velocidad de 900, es cuando va a tener su mayor capacidad de torque. Y lo mismo es con uno de 1,800, etcétera, 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 etcétera. También otra situación que no se toma mucho en cuenta en la cuestión de los motores es la cuestión del enfriamiento. Un variador de velocidad, sí. Puedes aumentar el torque en pequeñas velocidades, pero tienes, pero siempre va a haber un sacrificio de algo, ¿no? Y ese sacrificio de algo va a ser calor. Y si ese motor no tiene ventilación forzada, pues adivina, el motor se está sobrecalentando sin ninguna necesidad. No sé si dentro de todos estos está programado un curso de motores, pero si están interesados, pues con todo gusto lo podemos dar, ¿no? Entonces, aquí están las curvas características, por ejemplo, de la arranque de tensión plena, ¿verdad? Lo que viene siendo si hacemos un torque del 72% o el 25%, ¿no? Esto en arrancadores suaves. Aquí no la tengo, pero por ejemplo, si tuviéramos un variador de velocidad, pues prácticamente la curva sería esto, lo que estoy delineando ahorita con el cursor, en donde toda esta parte de lo que viene siendo el pico, pues no existiría. Aplicación, aplicación, aplicación. Así como en la venta de bienes raíces que la regla es para tener mejor costo-beneficio es dónde va a estar instalado, la locación, la locación, la locación. En el caso de los tipos de arranque es la aplicación, la aplicación, la aplicación. Estos tres sistemas de arranque bien distribuidos, bien seleccionados, le dan una probabilidad del cliente muchísimo mejor que estar haciendo las conversiones todo a un solo tipo de arranque. Ahorita conozco empresas que dicen, y René no me dejará mentir, empresas que dicen, nosotros ya no queremos saber nada de arrancadores estado sólido ni nada, toda mi fábrica es completamente variadores de velocidad. es política del cliente, pero yo me preguntaría cuál es el, haciendo un análisis, un análisis, si tengo un, este, un ventilador de, este, de 10 caballos que lo arranco una vez al mes, oye, pues ahí a lo mejor vale la pena tener un arrancador a tensión plena. Muchos pensamos, oye, el ahorro y la canción y todo eso, bueno, si nos ponemos a analizar que ese motor de 10 caballos solamente arranca una vez al mes, no se justifica en dinero el retorno de inversión ni de un arrancador suave. Hablando de un ventilador que se va al 100% de la velocidad. Si ese mismo ventilador me dice, ¿sabes qué? Yo lo necesito arrancar seis veces al día. Ah, caray, pues entonces ahí a lo mejor sí vale la pena un arrancador suave porque te voy a reducir el 40%, pero me sigo yendo hasta el 100%, me sigo yendo hasta el 100% de la velocidad. Ahora, ese motor es un ventilador que tengo que manejar el flujo porque es parte de un enfriador. Ah, o voy a sustituir el antiguo sistema de manejo de entrada de ventiladores por este, por las presianas, por las presianas a un sistema de flujo variable por PID. Es el mismo motor de 10 caballos, pero ese sí ya es con variador de velocidad. ¿Por qué? Porque tengo flujo variable. Entonces, si se dan cuenta, es la misma capacidad de motor en tres realidades diferentes y con tres arranques diferentes, los cuales, los tres son viables en cualquiera de las situaciones. entonces, la aplicación lo es todo, ¿no? Platiquemos más con el cliente. Obviamente, esta plática, pues, no solamente es para ustedes, está dentro de las pláticas que les he dado a ustedes para presentarlas con clientes, pues adelante, ¿no? Yo creo que ahí se abren los guismos y podemos hacer cosas más interesantes. ¿Verdad? Algunas conclusiones. Primeramente, la aplicación manda. Eso creo que me quedó más claro que nada, ¿no? Y tenemos que ver la relación de arranques en relación al tiempo para ver los consumos y poderle decir al cliente o darle a entender al cliente que es más barato, que es más caro, ¿no? Y es el ejemplo que les acabo de dar. Obviamente, también se pueden ir a los casos extremos. Oye, es un motor de 200 caballos, pero ese motor de 200 caballos lo arranco tal vez una vez al año. Hay una relación en motores en donde los motores de mayor caballaje son los motores más críticos. Si ustedes le preguntan, sobre todo suaves finales, ¿cuál es tu motor más grande? Es el más crítico. No me importa en ese momento qué mueve, es el más crítico. ¿Ya? Generalmente va a ser el compresor, este, el enfriador de amoníaco o una bomba hidráulica, pero ese más, ese más, este, más crítico, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencioné las bombas hidráulicas, las bombas hidráulicas, ¿qué control de PID quieren? O sea, la bomba hidráulica siempre se va a ir al 100%, porque lo que lo controla son todos los servoposicionadores del sistema hidráulico. Ya ahorita los compresores tienen variador de velocidad, sí, pues sí, ya manejan el flujo y toda la cuestión. Una bomba, la bomba también es un caso muy trípico en donde está muy centrado en lo que viene siendo un arrancador suave o un sistema de variador de velocidad, porque la bomba si es de flujo constante, pues lo único que quiero es sacar el agua y que siga echando agua hasta que yo le diga párate. El SEAPA, pues ahí están, la mayoría que, si no me equivoco, hay René, la mayoría son arrancadores de media tensión, por supuesto, 4,160 o lo que sea, pero son arrancadores, yo no sé si tengan variadores de velocidad, ¿verdad? Entonces, eso. Los variadores pueden elevar el costo entre 1.5 y 5 veces el costo de un arrancador suave. Ya me pongo en ese lado porque si la aplicación ya no es para arranque de tensión plena, pues nos tenemos que ir con las siguientes dos tecnologías. Entonces, ahí hay una consideración de dinero, pero lo que va a mandar es, ¿ocupo control de velocidad o no ocupo control de velocidad? Así de simple, ¿no? Y también el variador va a tener un frame mayor, o sea, estamos hablando que también es 1.5 veces a 10 veces el tamaño de lo que viene siendo un arrancador suave, ¿no? Entonces, ocupa más footprint, obviamente aumentamos el ticket, ocupa más cosas que el software y todo lo demás. El arrancador suave, el arrancador a tensión plena y por supuesto el variador de velocidad ya están dentro de la, de los pasos básicos de la industria 4.0. Toda la mayoría de ustedes ha tenido contacto con un Intelicenter, toda la información está ahí. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte importante que tenemos que mencionar. Algo también que tenemos que recordar al cliente es el servicio de TechConnect. Este, nosotros necesitamos recordarle al cliente que ese servicio le va a ayudar para poder resolver dudas prontas o expertas que tenga con un problema específico cuando nosotros no estamos disponibles, ¿no? Entonces, oye, se quiere conectar con un equipo. La mayoría de estos, este, aquí, alguno de ustedes corríjame, no sé si todos los variadores se pueden conectar con el CCW o hay una restricción. Julio, todos los drives se pueden configurar con el CCW. Ok, entonces, fíjense que padre. Entonces, prácticamente todos los equipos de arranque que manejamos, los relevadores de sobrecarga electrónico, los arrancadores suaves y los variadores de velocidad no ocupan ningún licenciamiento. Ya la versión 12 del CCW ya permite graficar, que era una de las monadas que tenía otro software anterior de variadores. Ya lo pueden hacer y si están por Ethernet ni siquiera tienen que comprar la interfase. dry executive ¿Perdón? Dry executive Exacto. Pero ese ya no se vende, creo, ¿no? ¿O sí? No, ya está afuera y ya no ni está ya en el portafolio de las herramientas de Rockwell. Exactamente. Entonces, sobre todo para los más nuevos que están aquí con nosotros, pues, ese es un área importante de oportunidad. que no tengan miedo que sí se van a conectar. ¿Cuál es la única condicionante? Que tengan la tarjeta de red. O sea, hay variadores embebidos con Ethernet, ahí se lo pueden ofrecer. O sabes qué, pues, ocupas la tarjeta de red, es opcional, pero si quieres conectividad, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, eso también es importante. Bueno, este, pues, esto es básicamente lo que les quería mostrar. sé que es muy simple, pero esa era la idea. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. No, Julio, todo más claro que el agua. Me interesaría, este, no sé, la, la retro de, de, de ti, Raúl. Me gustaría saber, este, tú eres uno de los que, este, pues, está empezando con Rodwell, me interesa, me interesa mucho tu opinión. Despiérta, P. Bueno, a lo mejor, ahí, por ahí, lo agarramos ocupado al Raúl. pero bueno, este, bueno, nosotros seguimos al pendiente, este, bueno, ya mañana nos presentamos, tengo entendido la oficina. Dije, perdón, estaba en la llamada, ahora sí. no, no, pues al contrario, me, me gustaría saber la retro, si tuviste oportunidad de escucharla, o si estabas en la llamada, pero no hay problema. Allá, duré como 10 minutos, pero ahora sí. Ah, ok. Aquí solo, dices unas preguntas, este, Raúl, de examen. Sí, ya reprobé. Bueno, entonces, bueno, esto me interesaba, me interesa mucho que lo conozcan, este, para aquellos que están empezando con roadway, porque es el pan de día a día, ¿no? Entonces, todo, mucho de lo que nosotros manejamos es exclusivamente para control de motores, y bueno, pues, este, tenemos que estar ahí atentos. Esta presentación, este, se las podemos dar a sus clientes, y pues estamos aquí, ¿no? O sea, por favor, este, utilícenos como, como lo que somos, este, sus, sus partes, técnicas, y tengo entendido que así vamos a seguir, tal vez de la oficina o de la casa, pues, yo creo que por lo menos otra semana, entonces, pues, para capacitar a sus clientes, ¿no? En nombre de ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, señores? Tú, Pablo, ¿tienes alguna, alguna situación? Inge, Inge, Julio. Sí, adelante. ¿Cuál es el tamaño, la capacidad más grande del arrancador que tenemos actualmente? Es, estaríamos hablando de mil, mil doscientos cincuenta paires, que es aproximadamente un motor de mil caballos. es el más grande, de hecho, se ha cotizado una sola vez y fue justamente para, para este, los del aceite de ajitza, pero ya, ya para la, para el que hace la molienda. Al final, no se hizo porque el fabricante de la máquina le comentó al cliente que él no respondía de la garantía de la máquina porque actualmente está con un variador setecientos. Entonces, bueno, bueno para nosotros porque pues va a comprar algo más caro, ¿no? Que es un variador. Pero sí, es la, es la capacidad, es la capacidad más grande y sería un SMS Flex. Ok. ¿Es la misma tarjeta de Ethernet para todos los tamaños, ¿verdad Inge? Sí, 20, es la misma y de hecho es importante, qué bueno que lo haces porque es la misma tarjeta que usan los variadores. O sea, no hay una tarjeta especial para arrancadores o para variadores, es la misma tarjeta, la 20 come. Entonces, Ok. Más bien, en variadores, existen variadores ya con tarjeta, con tarjetas embebidas. Creo que hay un 525 que ya viene con Ethernet embebido, entonces, pues ya. Ok. Oye, y la nariz de esos arrancadores SMS Flex no se venden por pieza separada, ¿verdad? Sí, es completo y variador. ¿Sí? Sí, sí se vende como refacción, claro que sí. Ok, gracias, era por la duda de la que sucedió el otro día ahí en Lala. Ah, Lala, no, sí, sí se vende por separado. Ok, gracias, Casi te cuesta igual, mejor mételo como reparto. No, bueno, en este caso en particular el cliente le metió voltaje donde no era y pues echó la nariz. Ya, esa es otra historia. De hecho, sería interesante y pues yo ahorita se lo platico al Juanito, no sé si existan las narices como remanufactura, no lo sé. no lo sé si se puedan reparar o remanufacturar la pura nariz. Pero la ventaja es que la misma nariz es el mismo número de parte. Ya sea de 50 caballos o a mil caballos es la misma nariz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, Julio. Pablo, ¿algún comentario? No, Julio, gracias. Muy bien, pues este, salud para todos. Aquí estoy con mi cafecito de la tarde y estamos a la orden. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Virote de semillas de calabazo, ingeniero. Pues ahorita ni a Olala podemos ir, compadre. Creo que es raro. A los campesinos. Muy bien. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Adiós.